Tiro, dos monedas. Se supone que tú ya sabas ser el arbolito, ¿no? Entonces, la probabilidad... ¿Pero cómo es probabilidad? Probabilidad... Vamos a poner... Variable... Número... De cara. Entonces yo sé que la probabilidad de cara a cara es un cuarto. La probabilidad de cara a cruz es un cuarto. De cruz cara es un cuarto. Y de cruz cruz es un cuarto. ¿Sí o no? Entonces, la probabilidad... Y esto se escribe así, ¿eh? La probabilidad de que X sea cero es... Cero, ¿no? No, cero cara es que salgan dos cruces. Un cuarto. ¿Vale? La probabilidad de que salgan... Una cara es... Un cuarto más un cuarto. Dos cuartos. Un medio. La probabilidad de que salgan dos... Sería un cuarto. ¿Vale? ¿Vale? Pues esta función se le llama... Más cuadrado en segundo. Más el toro. 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 ¿Vale? Esta se llama... La primera vez que lo voy a... Función de masa. Más el toro. Más el toro. ¿Vale? Y ahora... Voy a poner la definición aquí. Ahora, mira. Propiedades. La suma de todo esto tiene que dar uno. ¿Vale? ¿Sí o no? Porque son todos los casos posibles. La suma de todos los casos posibles... En un experimento probabilístico tiene que dar uno. Ellos te ponen los ejercicios... Y yo me he instalado al lado tuyo. ¿No tienes libreta o qué? Vento allí... A la mano te ponen los ejercicios... Y luego te los guardiamos. Ayudo allí. Función de masa. Y luego está la... ¿Qué voy a poner aquí? Espérate. Que han puesto aquí. F mayúscula de x. ¿Qué es igual? A la probabilidad de que cada x sea menor o igual que x. ¿Qué es igual? Sumatorio. Para todas las x y menores o iguales que x. La probabilidad de que x sea igual a x y. Se entera de algo por ahí, ¿no? Y ya. Se sume... Siempre que sea menor que x. La f de x de aquí sería... de que x sea menor que 0 más el cuadrado del segundo que no estoy equivocado de x sea menor que 0 es 0, ¿vale? de que x sea entre 0 y 1 es un 4 fíjate que el 1 no hay menos 2 por esto por esto, por esto, por esto por y, por x y por 3 y luego ¿tú el 4 lo has hecho? ¿no lo tienes que hacer? esto a mí no me gusta cómo está, ¿eh? esto no es x entre 1 y 2 es la suma un cuarto más un medio, tres cuartos y luego que sea x mayor o igual que 2 1 pues ya lo suma todo entonces la función de distribución es ir sumando la primera es 0 pero cuando coge la primera de 0 a 1, un cuarto de 1 a 2 un cuarto más un medio que valga 0, 1 o 2 que valga 2 un cuarto le sumo un cuarto 1 vale, ¿no? ejercicio esto es la primera parte ¿tiene ejercicio de esto? bueno, esto tiene que tener 2 por 3 2 me voy a hacer un vistazo a lo que vamos a ver me la dan al revés me damos la función de distribución cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 por a y por b 2 por a y por b 2 por 5 es 10 por x y es x claro lo contrario de lo que son donde salta lo pongo y ahora para x menos 1 sería un sexto ahora ¿qué le he sumado un sexto para llegar a los tercios? yo lo pongo aquí ¿qué le he sumado dos tercios para llegar a uno? lo pongo aquí porque como voy a acumular dos tercios menos un sexto es mirad pero no quita la relación de lo cual es fácil, ¿no? si es por el entero no me lo da cuadrado del primero es x al cuadrado más cuadrado del segundo entre uno al cuadrado pero uno al cuadrado es uno pero el último es decir, es que se ve el último es el último es el último lo va a hacer